La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Estamos en el capítulo 33 de esto. Capítulo 33. Bueno, yo creo que como quiera vamos a tener un buen grupo esta noche. Mucha gente es feliz. Yane me acaba de escribir, que no sé si es madre, y ella también, así que hay que ponerlos ya ellos en oración. Y así pues, ahí nos cuantan. Pero nada, estamos los que estamos, vamos a disfrutar mucho de este estudio de hoy esta noche. Toda la semana es un ángulo distinto, ¿verdad? Y en esta ocasión, vamos a ver cuando Luis C. se encuentra con Dios. ¿Se acuerdan? Que él se muestra más que la espalda. Pero, pero, en ese proceso pasan unas cosas increíbles. Y es bueno para nosotros escucharlo y aprender de eso. Muy bien. Vamos a presentar la oración y comenzar a ver esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias por la bendición del domingo. Gracias por la iglesia y el culto. Nuestros jóvenes, Señor. El equipo de adoración. Gracias por los que dirigen. Gracias, Padre, por las maestras. Señor, gracias por todas las cosas lindas que tú haces en Génesis. Y en esta noche te pedimos que de igual manera tú nos hables. Tu Santo Espíritu nos muestre. Y nos ilumine, Señor. Para que podamos comprender más ampliamente este camino. Bendice a cualquier persona que venga de camino. Que se vaya a añadir. Y que en esta noche recibamos la edificación necesaria. Por estas cosas oramos. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 33. Vamos a empezar. Reciclo 1. Dice Jehová. Dice Jehová dijo a Moisés. Anda y sube de aquí. Tú y el pueblo. Que sacaste de la tierra de Egipto. A la tierra de la cual. Jure Abraham. Y saque Jacob diciendo. A tu descendencia. La daré. En otras palabras. ¿Se acuerdan? Vamos a estudiar el episodio de la idolatría. Y ya saben que Moisés trató con Dios hasta que. Como que se calmo. Pero todavía Dios está enojado. Si ustedes fíjense en el versículo 1. Él le está diciendo. Ok. Salte de aquí. O sea. Sálgase de mi presencia. ¿Por qué le están encima ahí? ¿Se acuerdan? Que Moisés estuvo 40 días apartado. Dice. Dice. Se van de aquí. Váyase para allá. Para Cana. Tú y tu pueblo. Tú y tu pueblo. No mi pueblo. El tuyo. El que tú sacaste. Yo no fui yo. Acá estás tú. Dios todavía está bastante enojado. Este capítulo. Vamos a ver. Cómo Moisés se relaciona con Dios. Y ustedes saben que dice que Moisés lo vio cara a cara. Y se trataban así. Se trataban como dos hermanitos de la iglesia. Que usted vea esto. Y yo le digo que es bien interesante el tono. La atmósfera emocional, afectiva que hay aquí. El que le está ministrando a Dios es Moisés. Increíble. Y vamos a analizar todo eso. ¿Está bien? All right. Dos. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Y echaré fuera el cananeo y el amorreo, el eteo, el padeceo. Aleveo y el ejecución. Pero mira lo que pasa. ¿Quién estaba en medio del pueblo? Dios. Era Dios su presencia. ¿Te acuerdas? La coluna de nubes. La coluna de fuego. Yo toco un ángelito que está con... ¿Sabes? Venga pues. En otras palabras. Yo no voy con ustedes. Ouch. ¿Quién? Cuando ellos se paraban. ¿Quién estaba en el mismo centro del campamento? La verdad es uno. La presencia de Dios. Moisés en su tienda se encontraba con Dios. Eso se ubicaba en el mismo centro. Y ahí se paraba la columna de nubes y el eje de fuego. Y todo el pueblo tenía que adorar a Dios. O sea, Dios estaba en el centro de la vida de la comunidad. Y claro, Dios le está explicando cómo él quiere que se construya un tabernáculo más fijo. Y de eso todavía está por construirse. Pero ahora Dios dice, ustedes vayan. ¿Vinina? Ustedes vayan. ¿Qué ustedes creen que significa? Váyanse sin mí. Significa que el Dios que lo sacó de Egipto, el Dios que envió las planas, aparentemente y alegadamente no va a estar defendiéndolo. Sino que él va a mandar a uno de sus ayudantes a que breguen con ellos. ¿Cómo usted maneja a una persona que está extrañada, que dice, vete, sigue, sigue, yo voy después? O si no, usted dice, yo no, yo no voy. ¿Usted ha visto gente así, anonada, así? Poca palabra. No quiere compartir. No quiere nada. No quiere saber nada. ¿Cómo usted hace con esa persona? Bueno, uno sabiendo la importancia que tiene esa persona para que esté con uno, uno trata de convencerla. Mira, pero, y le busca la vuelta, y le busca la vuelta, y le busca la vuelta, para que él acceda a acompañarte a la situación que sea o al lugar que sea. Ya, ya, y a veces le damos la vuelta a ver por qué está herido, por qué está sentido, ¿verdad que sí? O sea, aquí hay que dar la vuelta al Señor, como si fuera un hermanito en la iglesia y decirle, ay, chico, no te pongas que sí, ¿qué te pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Eso hay que decirle al Señor. O está bien, bien sentido. No, eso cambia la imagen de nosotros, porque Dios es el Todopoderoso, la Deidad, pero aquí está herido, y sentido. Hay que ministrarle. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ustedes piensan en ese tipo de Dios? Yo entiendo que es el Dios que nos pone nuestras emociones. Él tiene diferentes emociones también, Él tiene sentimientos, por eso es que nosotros nos enojamos, nos alegramos, porque viene de Él, Él fue el que depositó eso en nosotros, y Él también lo hace. Ok, eso es importante, lo que está diciendo Vilma, y yo quiero que ustedes consideren que aún el Nuevo Testamento, Él dice, el Nuevo Testamento, no, hombre, no, tiene que hablar con eso, el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo se contrista. Este Dios, que nosotros tenemos, es un Dios relacional, y cómo nosotros interactuamos y nos relacionamos con Dios es importante, porque nosotros lo podemos contristar, entristecer, y no queremos eso, que cuando tú tienes un amigo o una amiga, tú no quieres estar en malos términos, tú quieres estar en buenos términos. Chicos, tanto que nos hemos reído juntos, y así hemos compartido, no te pongas así, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ahora, Dios es amor, Dios es un Dios afectivo, y esto es importante para nosotros, porque nosotros creemos en lo abstracto, no, Dios por allá, en el tercer cielo, yo nunca lo veo, sí, pero, Él está aquí, camina contigo y conmigo, y esa relación la tenemos que cultivar. Moisés está en esa dimensión, y a ese nivel, es un tú a tú con Dios, es un tom y dame con Dios, y ellos tienen una relación interpersonal, pero profunda, profunda, una intimidad profunda, y nuestra relación espiritual con el Señor, tiene que llegar ahí, tiene que llegar ahí, así que vamos a ver, para dónde esta relación coge, estos dos amigos. Una preguntita, Moisés, este, no era el que había fallado, no había pecado, fue el pueblo que se desenfrenó, y toda esa cosa, pero todo eso, a Dios le trajo, este, molestia, porque habían pecado contra Él, se volvieron a sus costumbres, y rituales que tenía, y claro, pero aquí, él está enojado con Moisés también. Bueno, bueno, vamos a distinguir, ¿qué pasa? Cuando, el Señor se habla con ellos, en China y con el pueblo, hacen un pacto, hicieron un convenio, ellos iban a obedecer las leyes del Señor, y entonces Dios iba a ser su Dios, ¿sabes? Y a la primera, le dieron la espalda, y lo abandonaron, lo traicionaron, Dios está profundamente herido, porque Él se da cuenta, que Él no puede confiar en esta gente. Violaron su tratado. Violaron, el pacto se rompó, quebró, y eso es lo que representa, cuando Moisés tiró las piedras, se quebró este pacto, si ellos no lo ven de decir, ¿se acuerdan que les enseñé, el primer mandamiento y el segundo? Yo lo quebraron, no hay pacto. Cuando nos casamos en matrimonio, y nos juramos fidelidad y lealtad, nosotros tratamos de honrar, esos votos, pero, a veces hay gente que los violan, y eso son heridas profundas, entonces sobrevivir a eso no es fácil, por lo general termina un divorcio, estamos ahí, ¿se va a divorciar Dios de este pueblo? ¿se va a divorciar Dios de su esposa? ¿ok? O Dios va a perdonar, y va a seguir en esta relación matrimonial. Ahí es que estamos, ahí es que estamos, tú perdonas el pecado, tú perdonas la ofensa, tú perdonas la adulteria, Moisés le va a decir a Dios, ¿tú sabes qué? Aquí el que eres Dios eres tú, y tú tienes que estar sobre esta gente, y yo sé que son duros de servir, pero ámalos así chicos. ¿Qué fácil es eso? ¿Echo? Básicamente Moisés le está diciendo, alguien tiene que perdonarle, vamos a empezar por ti, tú eres el que tiene que empezar a perdonarle. Y dejen que ustedes escuchen las expresiones del Señor, el Señor está, ¿sabes por qué el Señor no se acerca de esa gente? Porque Él está de exterminarlos a todos. Usted piensa, porque yo estuve escuchando el estudio, ¿Usted piensa que si Moisés hubiese dicho, ¡ay, exterminarlos a todos! Es que el Señor se lo dijo a Moisés, salte en medio, que los voy a exterminar, y empezamos de nuevo, con un pueblo no, el que dijo que no fue Moisés. Por eso es acto, que el que dijo que no fue Moisés. Él está haciendo estas concesiones por Moisés, no, él no está enojado con Moisés, ahora no, después sí. Porque Moisés no ha hecho nada. También hay que ver el pastor. Los 40 años de Moisés, de preparación, prepararon el corazón de Moisés, o sea, Moisés tiene el corazón de pastor. Y ese es el corazón que brota para poder defender al pueblo. El Moisés que era guerrero, el Moisés, ese Moisés, ya no existe. Ya no existe. Existe un Moisés que aprendió a trabajar con las ovejas, que Dios lo entrenó, porque eso fue un training del Señor, para entonces poder llegar aquí. Yo creo que todo esto es un plan del Señor para seguir formando al pueblo y para seguir formando a Moisés. Eso que dice Toño es tan importante, porque mira cómo se lo voy a presentar. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí en trabajo en algún ministerio en la iglesia. No es fácil, ¿verdad? No es fácil trabajar con estos hermanitos. Y por eso mucha gente dice, ay, no, yo no quiero. ¿Tú sabes por qué nosotros trabajamos con los hermanitos? Por difíciles que sean, porque los amamos. Es como tus hijos. Por difíciles que sean, es tu hijo, si no es por el amor de Cristo. Nosotros no seguimos en esto. Y si usted ha sido líder en la iglesia, es que es difícil. Y la gente dice, pero ¿cómo uno sigue? Pues es porque uno ama. Porque si tú no amas, exacto, tú te vas. Es el amor lo que nos mantiene unidos, ¿sabes? No es otra cosa. Todavía, lo que yo les quiero decir es que todavía, nosotros como pueblo de Dios, somos duros de servir. Duros, duros. Y más adelante analizamos un poquito más lo que es esto de ser duros de servir. Para que lo veamos en la práctica, ¿no? Y usted le pide a la gente que llegue a cierta hora, no hay día. La gente dice, cuenta conmigo. Fine, llegó el día y no está. Es una cosa que desanima, que decepciona, pero vamos a hablarte como quiera. Y ustedes se han dado cuenta que seguimos logrando nuestras metas, porque el Señor está con nosotros. A pesar de que somos duros de servir. A mí somos bien complicaditos. Yo he escuchado a la gente de diferentes países decir, ay, son puertorriqueños. La verdad es que en el país de ellos no son menos. Los centroamericanos son difíciles, los latinoamericanos son difíciles, los del Caribe son difíciles. Todos somos duros. El ser humano en sí es difícil. Ya. No importa dónde. Y esas discusiones, no, porque ya, esa gente, así que somos iguales todos. No hay ninguna diferencia. La escritura lo dice, Él cogió de los vil, Yes. Cogió de los vil, eso, para formar su pueblo. O sea, ahí se resume todo, por eso es que Dios, aún así, sigue regando con nosotros. Y nosotros tenemos que dejar que Él siga metiéndonos en las manos y aprender y ver qué es. Yo creo que nosotros tenemos siempre que ver en las situaciones difíciles qué es lo que Dios quiere formar en mí. Ya. Ya. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque, como se nos, muchas veces se nos pinta el Evangelio, como llega Jesucristo y se te van a resolver todos tus problemas y tú vas a vivir levitando. Y eso no es real. No es real. Porque Dios tiene que empezar a amantillarte, a darte. Y a veces hablamos de, somos barro en las manos del alfarero, pero es mentira. Porque cuando el Señor nos empieza a dar, cuando nos es barata, para volvernos a reconstruir y nos vuelve esbaratar, empezamos a gritar y entonces queremos salir corriendo. Ya. Pero la realidad es que nosotros tenemos que dejar que Dios nos siga formando y ver cuál es el propósito y el plan de Dios. Hay dos cosas en las que ha dicho Otoño. Número uno, y lo vamos a ver esta noche con Claire, yo espero que lo veamos con Claire. Dios sigue con nosotros porque nos ama. ¿Por qué Dios sigue con esta gente por 40 años? Esa gente es bien difícil, pero Dios los amó y siguió, insistió en su amor. El amor persiste, ¿eh? Pero en segundo lugar, en nuestra época, hay gente que presenta un evangelio tan espectacular, tan súper espiritual, que si tú te metes en esa iglesia, muchacho, eso es tremendo, eso es, olvídate. No. Eso no es real. Eso es mentira, eso es un engaño. Pero lo vi en el televisor, ese es tu problema. Que tú te crees lo que te están enseñando la televisión. La vida real, es que nosotros somos gente caída, gente difícil, gente con necesidad, y el amor es lo que nos ayuda. ¿Está bien? Y en nuestra iglesia no hay angelitos. Jesús dijo, Jesús dijo, venga a buscar a los enfermos. Jesús dijo, venga a buscar a los enfermos. Eso somos nosotros, gente con necesidad. ¿Está bien? Y aunque la persona me diga, no, pastor, yo estoy bien, yo estoy en victoria, no tengo ningún problema. Dios te bendiga. Yo espero verte aquí el domingo, porque quien necesita al Señor, eres tú. ¿Está bien? Porque, tú sabes cómo los cristianos sobrevivimos, agachaditos del Señor. Nadie aquí flota en el aire, y si usted está flotando en el aire, llámeme. ¿Está bien? O mejor que nos llamen a uno. Sí, exacto, exacto. Mejor que ya pasó, porque aquí vamos a estar todos. Ahora, si usted quiere irse a la otra iglesia, donde todo el mundo flota en el aire, si usted se cree eso, vamos a orar por usted. ¿Está bien? Vamos a tener los pies en la tierra, porque la realidad es esa. ¿Está bien? So, vamos a caminar, y no vamos a dar nada de atrás, vamos a ver cómo, animamos a los demás, a seguir la gente. Pero en este momento hay que animar al Señor. Vamos, ¿dónde me quedé? ¿Qué versículo? Tres, bajo el tres. Ajá, así que, oh, el doyo quiere decir, dice que el Señor va a echar fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuceo. ¿Quién echó a esos santos para afuera? El Señor. No fueron los israelitas. Fueron. Ustedes saben que todos estos musulmanes dicen, todos judíos son malísimos, que nos cogieron de nuestra tierra. No, no, ¿qué dice el texto? Dios. ¿Quién los sacó de allí? El Señor. Dios sacó a esa gente de allí, y le dio esa tierra a ellos. Al Señor le plació darle esa tierra a los judíos, a los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios saca a toda esa gente de allí y se lo da a estos? A cumplir su pasto. Bueno, que lo había prometido, ¿no? Pero hay gente viviendo. Los musulmanes dicen, pero ¿por qué no sacan de aquí? ¿Cuál es la contestación? Esas personas no le servían a Dios. Ni le servían, ni le sirven. Nunca le reconocieron. ¿Cuál fue la intención de Dios entrar a esa gente allí en esa tierra? Formar un pueblo que fuera luz de las naciones. crear un pueblo que sirviera a Dios y los demás vieran eso. El trabajo de ellos es como el nuestro, la iglesia es luz a las naciones. Enseñar a los demás cómo encontrarse con el Señor, cómo vivir con el Señor. Entonces, ese territorio le fue dado con ese propósito. Pastor, y para que se cumpliera el plan de redención, porque de ahí es que iba a salir el deseado de las naciones, el que iba otra vez a reconciliar al hombre. Exactamente. Entonces, esto suena oscuro a él, porque dice, pero bendito, la pobre gente que estaba allí lo sacaron de ahí. Sí. Y Dios lo decidió así. No le echen la culpa a nadie. No le echen la culpa a nadie. Entonces, podríamos decir también, Pastor, que cuando se formó nuevamente la nación de Israel en el 68, en el 48, fue Dios. Yeah. Of course. Fuera de los matices políticos y todas las cosas, Dios lo volvió a constituir como nación. Sí. Sí. Yeah. Y Dios no los ha abandonado. No han perdido una sola guerra. Sí. A mí, estamos hablando de 11 naciones de estas musulmanas que se le han tirado encima de esta gente en varias ocasiones y las pierden. Y ellos no entienden por qué. A mí, estamos hablando de 11 ejércitos contra un paísito chiquitito, israeles pequeñitos, y pierden, cada vez pierden. Esa es la frustración que ellos tienen. Y por eso, la última estrategia que ellos tienen es crear una bomba nuclear, tirarse a, no irse a la guerra con ellos, sino dejarles caer un bombazo de eso ahí. Ya ni se atreven a ir a la guerra con ellos. Esa es la frustración de los musulmanes. ¿Está bien? Eso sí, hay un propósito divino en todo eso. ¿Verdad? Lo otro que les quiero decir es, no hay otro país sobre la faz de la tierra, ni en la historia de la humanidad, que haya sobrevivido como Israel. Todos los demás pueblos han desaparecido. Israel todavía está aquí. Quien los preserva, quien los cuida, es el Señor. Aunque se hayan ido al destierro, aunque se los hayan llevado a diferentes países, están ahí todavía, no están por ningún sitio. Dios no va a permitir eso. Eso debe ser la realidad. Muy bien. Vamos atrás ahora. Entonces, ¿dónde es que yo voy a ir? Tres. La tierra que fluye, leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servicio. O sea, que te consuman en el camino. No me enviden a ir con ustedes, porque me ponen mal. Yo le llamo a fuego. Pero el fuego, consumidor. Usted está jugando con fuego. Mejor no juegue con ustedes. Véyanse tranquilos por ahí. Porque ya la que me hicieron, con esa me bastó. O sea, que siendo Dios, aún cuando, amándonos como los ama, este pastor, Dios mismo, tiene límites. Juegan y vuelven y juegan y vuelven. Entonces, pues, hay límites. Porque Dios es amor. El amor se corresponde. Si yo te amo, yo espero. Amor para atrás. Si doy, yo recibo. Pero entonces, si Dios te ama y Dios te cuida y Dios te provee y tú le das la espalda y tú lo traicionas y tú le faltas el respeto, eso no es una relación de amor. No. Eso es una relación de maltrato. Y Dios juega ese juego. Y de abuso. Y de abuso. Y Dios dice, no, 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 no. Si tú quieres ser disfuncional, ese es tu problema. Pero no me invitas a jugar ese juego, yo no juego ese juego. Es así. ¿Eh? O sea, nosotros los seres humanos queremos sumergir a Dios en nuestros juegos enfermizos. ¿Verdad? Y se hace bien difícil. Por ejemplo, porque ellos son un pueblo de dura servir, para que entiendan las dinámicas. Lo vamos a analizar un poquito psicológicamente para que ustedes vean. Esta gente estuvo esclavizada por 400 años. ¿Ustedes creen que ellos tienen un pequeño problema con la autoridad? Si Dios le dice una tontería como, no recojas a hermanas, chicos, déjalo tranquilo, ahí van el orden. ¿No se quieren someter? No se quieren someter. No guardes hermanas ese, chicos, ¿qué te estoy diciendo? Recoge todos los días. Ahí lo guarda. Un pequeño problema con la autoridad. Los pastores, porque usted dice eso, no siguen instrucciones. No son capaces de... Ellos van a hacer lo que les dé la gana. Ay, perdón que yo diga esto. ¿Ustedes creen que hay gente en medio nuestro con problemas de autoridad? Un montón, no contesto. Yo les digo, un montón. Eso es a cada rato, ¿verdad que sí? El pastor le dice, no hagan eso. Ay, guau, no hagan eso. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque el pastor lo dice, problemas de la autoridad. ¿Está bien? Y eso es lo que pasa en las iglesias, por eso hay divisiones, problemas de autoridad. ¿Está bien? Y total, no es conmigo, ni con Moisés, ni con nadie. Conmigo. No se quieren someter al Señor. ¿Está bien? Entonces uno tiene que sanarse de eso. Con esos hermanitos que llegan a la iglesia que son, olvídate, es que seguirlos a ellos, ellos no siguen a nadie. Cuando le dijeron, y me este Moisés, él se cree que es profeta, nosotros también. Problematoria. Problematoria. Pero ¿quién lo puso ahí de líder? Yo también soy líder. Problematoria. Eso es lo que es, ser duro de servicio. No doblan. Pero, si usted quiere ser un líder cristiano, tiene que aprender a bajar el lomo y a ser humilde, sobre todo con quién? Con Dios. Con Dios. Como dijo Toño ahorita, ya Moisés aprendió eso. ¿Sabe cómo lo aprendió? 40 años en el desierto. Se hizo el hombre más manso de la tierra. Aquel Moisés, dice Toño, que era, ya no existe. Él aprendió a ser un pastor. ¿Cómo? Bajando el lomo. Bajando el lomo. Esto es un proceso de formación. ¿Cómo vamos a lograr la unidad? Esta gente no la logró. ¿Cómo vamos a lograr la unidad de la iglesia? Cuando aprendamos un poquito de humildad, amar, y eso es lo que nos deja en unidad a nosotros. ¿Verdad? Pero mientras todo el mundo es un bravo, a mí me da curioso como la gente quiere ser líder de la iglesia. Bueno, ya para qué ya. Hay cosas que son unas inconsistencias bien grandes, ¿verdad? Hay que ser un discípulo antes de ser un maestro. Así es. Y si tú no estás dispuesto a seguir a nadie, tú no puedes dirigir a nadie. Sí. Hay que ser un seguidor primero. Para que no sigan. Sí. Ser mi no servidor. Sí. Es correcto. ¿Está bien? Entonces, esta gente no está en esa. Salieron de Egipto mal. ¿Y tú sabes lo que pasa? Que la gente no lo expresa. Esta gente tampoco. ¿Sabes las heridas que tenían con Faraón y los egipcios y sus amos y el maltrato que recibieron y las heridas que ellos tienen y las raíces de amaldura las hay que hacer que ha pasado? Sí. Pero nadie dice nada. ¿Cómo tú estás, chico? Bah, no va bien. Victoria, Victoria, Victoria. Pero entonces son pasivos agresivos. ¿Verdad que sí? Y te las hacen a tus espaldas. Y tú dices, pero ¿qué hice yo, mano? Porque así es. No es de frente. Es a tus espaldas. Esta gente se comporta así. Cuando un mujer no está, saca el becerro. Cada hora es que vamos a brincar aquí. Hay un detalle que estaba oyendo el estudio la semana pasada y lo estaba compartiendo con Víctor. Cuando Moisés subió para el monte Sinaí, la columna de fuego y la... Estaban... Ellos estaban viendo que Dios estaba allí. O sea, es la cuestión de tener algo, aunque eso visualmente tú lo podías palpar, pero... Pero era tener la figura. Yes. Que ver... La imagen. Ese es el hecho de la imagen. Porque si yo hubiese estado viendo la columna de fuego allí y yo espero que el tipo baje de ahí arriba con lo que sea, porque... Porque es que... Es que hay una señal ahí. Hay una señal. So... Y eso todavía sigue pasando. Si usted lleva un tiempito en la iglesia, usted sabe que las cosas pasan cuando el pastor no está. Las iglesias se descuadran con eso. Por eso los pastores tienen que estar. Porque uno se preocupa cuando uno se sale de la iglesia y usted un domingo fuera, dice que están haciendo estos carayos. Uno se preocupa. Porque se las inventan. Se las inventan. Pero no es posible. Es que cuando el gato se va a los ratones se inventan. Eso, eso, eso. Toma tiempo en lo que los hermanos superan eso. Porque siempre hay alguien cabilleando para ser el líder. Para ser el gurú. Y yo soy el que... Yo sé lo que está pasando aquí. ¿Dónde estabas tú cuando empezamos esta obra? Tú llegaste ahí, chico. Siéntate ahí y escucha. Siempre pasa eso. ¿Está bien? Y eso se repite y se repite y se repite, ¿no? Pero nada, con paciencia llegaste. Con paciencia. Vamos a ver. Cinco, cuatro, no, cuatro. Y oyendo el pueblo esta mala noticia imagínate tú vistieron un luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová ya ha dicho a Moisés diga a los hijos de Israel vosotros sois pueblos de dura serviz en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te es para que yo sepa lo que te es de hacer. Salte en medio para que tú veas lo que vas a hacer. Ustedes son ¡Auch! Tiembla cualquiera. Seis. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Miren lo que está pasando. Para que sepan la estrategia aquí. La gente cuando escucha ¡Wow! Dios no va a estar con nosotros más. La presencia de nosotros se van de luto y para ellos rasgarse las vestimentas el señor de humillación de humillarse ante el señor lo están tratando de hacer penitencia y demostrar que están arrepentidos que están reconociendo que lo hicieron mal a ver si aplacamos la ira de Dios pero Dios está diciendo Moisés si tú te sales del medio me los llevo los consumo con fuego y Moisés lo que hizo fue es mejor que saquemos a Dios fuera del campamento y como la tienda del tabernáculo de reunión estaba en el medio para que el pueblo no sufriera no tuviera un accidente sacó la tienda afuera la gente se reúne aquí y Moisés se reúne con Dios acá en la tienda interesante ¿no? para que Dios no tuviera que meterse y encontrarse con el pueblo porque ese era el issue Dios no quería verlos a ninguno hasta cuándo hasta cuándo dura el enojo el texto dice no para siempre durará mi enojo oye pero lo duró bastante estaba bien molestito el señor imagínate que el señor lo sacó de aquí y le dijo mira te voy a poner una sillita aquí siéntate aquí siéntate aquí y no me toques uno de esos muchachos momento genial ay Dios va bueno si no me levanto mañana saben lo que me pasa por chistoso por gracioso mi esposa se pasa diciendo déjalo con la maestra ok y ahora donde estoy en 8 se quedó en medio del 7 ok 7 y Moisés tomó el tabernáculo lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó al tabernáculo a la reunión y cualquiera que buscaba llevar salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento 8 y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo sobre todo es interesante ahora como todo este pueblo está reaccionando cuando Moisés se va a ir allá a encontrarse con el señor todo el mundo sale a la puerta y se para allá y siguen a Moisés hasta que entraba adentro ¿verdad? vamos para adelante 9 cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba ahora la columna se para en la puerta ¿quién entra ahí? nadie esto es una reunión privada entre el señor y Moisés bien y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba eso que ellos hacían adorar a Dios ¿se acuerdan cuando estos muchachos estaban adorando el becerro de oro y danzaban y brincaban y cantaban pues ellos han decidido adorar al señor 11 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba como habla cualquiera su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Núm su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo son Moisés y iba para aquí y para allá pero por alguna razón que no sabemos Josué se quedaba allí tal vez preparando cosas tal vez haciendo algunas siguiendo las instrucciones de Moisés pero miren lo que pasa es Josué no es Aarón yo voy a decir Aarón era la persona que Dios le puso como ayudante a Moisés pero Aarón no pinta nada aquí ni Dios lo quiere ver ni Moisés lo quiere ver ¿por qué? porque se fue el que hizo el becerro de oro como que lo bajaron el rango ok ¿dónde estoy? en el 12 y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracias a mi sol ahora Moisés está enfrentando al Señor y me dice mira acá tú me acabas de decir que saca este pueblo y lo lleva allá hasta Canaín ¿y quién va a ir conmigo? si tú me acabas de decir que tú no vas a ir con nosotros ¿cómo funciona esto? yo trabajo para ti y tú eres Dios y se supone que tú seas nuestro Dios y que tú nos guíes y nos dirijas a nosotros nosotros no vamos a lograrlo sin ti ¿qué es este asunto de que tú no vayas? ¡Wow! ¡Wow! ¿qué? 13 ¿verdad? ahora pues si hay hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcas y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él le dijo mi presencia era contigo y te daré descanso son Moisés lo pudo lograr persuadir pudo lograr que el señor recapacitar no está bien no está bien ok Moisés no te preocupes yo voy a ir contigo cuenta conmigo dijo ¿cómo que este es el pueblo mío? el pueblo tuyo ¿y quién hizo aquellos milagros en Egipto? y tú esas plagas y quién abrió el mal rojo tú sacaste a esa gente de ello no fui yo tremendo ¿verdad? ¿cómo es este asunto que un mortal un ser humano le puede hablar a Dios así? y Dios es escucharlo hay intimidad hay relación por eso es que hablan de esa manera usted y yo ¿podemos desarrollar una relación con Dios a este punto que uno se puede expresar con Dios de esta manera? se supone que tu oración y la mía en tu casa y en la mía en nuestra recámara sea así de íntima que la hablemos así ¿qué dijo Jesús a nosotros? yo no soy yo no soy a él señor ¿soy qué? somos amigos y vamos a hablar así cara a cara como si fuera un compañero nuestro hay gente que me dice pero yo no sé cómo hablarle a Dios como si fuera alguien que tú estimaras y apreciaras como si fuera alguien que fuera tu amigo de toda la vida porque Dios lo que quiere es una relación íntima a ver ¿dónde me quedé hermano? 15 15 y Moshe respondió si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de aquí en otras palabras mira mira cumple con lo que me estás diciendo porque para morir allá y que nos maten toda aquella gente mejor nos quedamos aquí nos quedamos aquí vivimos en el desierto no el pueblo no está escuchando esto ¿sabes? esto es entre Moshe y el Señor imagínate si esa congregación escucha lo que el pastor está diciendo ¿cómo? ¿cómo estamos vamos a quedar aquí? Aleluya 16 ¿y en qué se conocerá aquí? que haya gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra ¡wow! que tremendo que es lo que hace el cristiano distinto a los demás que Dios está con nosotros y cuando la gente nos dice tú tienes algo que es distinto yo no sé lo que es pero estoy distinto seguro porque Cristo está en ti y en mí eso es lo que hace el cristiano distinto que el Espíritu Santo esté en ti eso es lo que hace que nosotros sea un pueblo apartado para Dios eso es lo que pasa a este pueblo ¿por qué ellos van a ser un pueblo distinto a las demás naciones? porque Jehová está con ellos y Moisés le está diciendo que es esto que nos vamos a ir solos aquí sin ti entonces vamos a ser igual que cualquier otro país que cualquier nación y el asunto de que tú nos llamaste y nos rescataste de Egipto era para hacernos un pueblo distinto a los demás y es que la presencia de Dios está con nosotros y nos acompaña o vas o no vas pero si te quiero nos quedamos contigo y si vamos para allá tú vas con nosotros ándate está tremendo este hermano mi amigo ¿ustedes creen que Dios se deja mangoniar por Moisés? no ¿qué está viendo el Señor de Moisés en todo esto? su corazón su corazón ok 17 ¿verdad? y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre 18 él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria ahora Moisés quiere ver la gloria ¿qué pasa? nadie ha visto al Señor de frente y que viva nosotros no sabemos qué era lo que Moisés veía cuando hablaba con Dios usted y yo cuando hablamos con Dios no vemos nada a mí usted está en su cuarto orando abre sus ojos y que usted ve cuatro paredes pero usted está allí delante de Dios y escucha a Dios y Dios lo escucha a usted y usted percibe el Espíritu Santo usted está interactuando pero como al invisible usted sabe que él está allí pero usted nunca lo ve yo tampoco cuando entraban al lugar santísimo yo no sé lo que ven allí Dios estaba allí pero ahora Moisés dice no, no, no yo quiero verte y ustedes van a ver lo que dice el Señor yo decía yo te voy a conceder esto pero no me puedes ver de frente porque vas a morir se lo ponen como en una peña ¿no? y allí lo esconde y con su mano lo cubre y él pasa y cuando vaya a pasar su espalda es un área donde tiene menos gloria se minimiza la gloria de Dios para que no consuma Moisés entonces Dios quita la manito para que él más o menos vea pero usted sabe que bajó radioactivo ¿no? el rostro y todo brillando vamos a ver ¿dónde estoy? ¿19? y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tiene tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová he aquí en un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mi espalda más no se verá mi rostro o sea que ver la gloria de Dios nada más se consume nuestro cuerpo mortal no es capaz de eso miren nosotros a veces ni podemos mirar el sol si usted se fija en el sol se va a caer ciego el sol no es nada comparado con la gloria de Dios no es nada entonces a este hombre se le dio el privilegio de ver de ver claro es natural usted y yo también queremos ver Moisés quiere ver quién es este ser con quién está interactuando yo no veo nada malo con eso la cosa es que lo que es impresionante es que Dios le conceda a Moisés ver algo que él nunca ha permitido que nadie más vea ¿por qué Dios le conceda a Moisés? ¿qué es lo que tiene Moisés especial? ¿será que Moisés se lo ganó? su obediencia es obediente a un a pesar de él a un a pesar de que él entendía que no podía y que no estaba apto él decidió obedecer y yo hablaba con el Señor los otros días y decía bueno Señor cuando lo deleitamos en obedecer al Señor tu vida comienza a tener otro tipo de relación con él porque te gozas en hacer su voluntad muchas veces a pesar de que no es lo que tú quieres pero es lo que quieres y lo haces con alegría es como el dar o sea no dar porque no dar Señor no es lo que yo quiero no es lo que me agrada pero yo lo voy a hacer porque a ti te agrada excelente aquí tenemos a Moisés que no quería saber más de los israelitas tampoco y el Señor lo llamó de la salsa al diente y hay que mucho se quejó Moisés y mucha resistencia presentó y muchos obstáculos pero a estas alturas Moisés está entregado a servir a Dios a obedecer a Dios y servir al pueblo él está pastoreando esa gente él está tratando de defender sus ovejas él está diciéndole Señor espera un momentito así no es la cosa y Dios está mirando el corazón de este hombre está entregado él ama a Dios y obedece a Dios y ama al pueblo y está haciendo un trabajo espectacular y Dios honra eso pastor y a diferencia de nosotros el Espíritu Santo nos daba en él ya o sea Moisés estaba diciendo Moisés el único contacto que él tiene con Dios es cuando va al tabernáculo a hablar con él cara pero de ahí en adelante o sea él está obedeciendo pudiéramos decir a seca utilizando la fe la fe entonces nosotros si tenemos el Espíritu Santo yo escucho muchos hermanos a veces dar sus testimonios y decir hermano yo vi la gloria de Dios yo vi la mano de Dios nos remonta a esta experiencia y que es lo que eso quiere decir que cuando tú amas a Dios y eres obediente y le sirve y hace lo que él te está pidiendo Dios te honra y Dios te bendice y tú no te lo mereces y nosotros sabemos que no lo merecemos pero a Dios le apla si yo bendecirte y tú vas a la iglesia y testifica y dice hermano yo vi la mano del Señor claro que sí nosotros vemos la gloria de Dios por sus manifestaciones vemos su gloria si 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 nuestra iglesia el domingo que precioso ese culto y la manifestación como dice Ruth ey eso estaba que usted lo podía palpar allí tremendo porque a Dios le plasió y eso es lindo ver que Dios está en medio de su pueblo y en medio de la alabanza en medio de la adoración en medio de su palabra eso es un privilegio hermano eso es una bendición entonces eso le pasó a Moisés y porque esto era especial porque no le pasaba más nadie esa gente era dura ese Luis no había nadie como Moisés el único que estaba a ese nivel era él y Dios se deleitaba en hablar con Moisés y por eso se sentaba con Moisés en su tiendita de campaña a hablar con él porque Dios se podía relacionar con él y por eso dice el texto que Dios hablaba con Moisés no con los demás como Moisés pues lo que pasa es que tú y yo ahora somos como Moisés y nosotros nos relacionamos con Dios así no está tremendo eso amén fantástico estamos listos para el 34 ok y Jehová dijo a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste en otras palabras vamos a restaurar el pacto vamos a enderezar este matrimonio vamos a empezar de abajo otra vez ok yo voy a escribir los 10 mandamientos y vamos vamos a vamos a intentar vamos a ver si esto funciona Dios amado dos reciclo 2 prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni oveja ni buey espascan delante del monte y Moisés alizó cuatro dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra cinco y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová seis y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad todo este asunto del Señor tendrá misericordia de quien tiene misericordia porque usted cree que el Señor está diciendo estas cosas porque tuvo misericordia sobre toda esa gente que eran duras de servir porque los pudo haber fulminado pero los perdonó el pueblo se humilló el pueblo se humilló y un corazón constrito y humillado dice la escritura que el cubano lo rechaza ese es el gran secreto y ahora escuchen esto y Moisés abogó por ellos Moisés es el tipo de Jesús fue su abogado los defendió aunque no se lo merecen no se lo merecen ok 6 y pasando 7 que guarda misericordia a mis llores a mis chares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación esta es la importancia de esto Dios castiga el pecado pero tiene misericordia interesante ¿verdad? cuando sí y cuando no cuando no castiga y cuando no perdona entonces dice que hasta la tercera generación tercera y cuarta generación ok ¿qué pasa? vamos a empezar con la primera por lo general en nuestra época cuando nosotros pecamos necesitamos pedir perdón a su perdín si usted no hace eso no pide perdón no se arrepiente su pecado sigue activo en su vida y el pecado empieza a marchitarlo usted apagarlo usted espiritualmente y tu pecado te alcanzará esto te va a hacer daño por eso uno no lo puede esconderlo ni taparlo ¿verdad? y hay mucha gente que no quiere pasar al frente no no quiero que la gente me vea mira tírate de rodillas ahí mano esto es para tu sanidad y esto es para tu bien pero la gente se lleva sus pecados ¿verdad? hay gente que en la Biblia le llama eso las piedras de tropiezo porque usted no puede acoger muy lejos con todo eso ¿verdad? se lleva todo sencilla saque eso para afuera entonces ¿qué sucede? cuando tu pecado te alcanza ese es el castigo del Señor hay una ley natural Dios no tiene que bajar y tirarte un rayo encima de ti ya Dios puso su ley espiritual miren miren lo que dice la Biblia la paga del pecado es bueno Dios no tiene que levantar un dedo este asunto te va a matar a ti si tú no le buscas el remedio y el remedio es la sangre de Jesucristo la gente va a la iglesia como no sabe pastor que el pecado afecta a tu eternidad donde tú vas a pasar la eternidad el pecado lo afecta si tú no tratas y haces una intervención con el pecado si tú no estás dispuesto a erradicar el pecado en tu vida si tú eres un hombre casado afecta a tu matrimonio tú contaminas a tu esposa o tu esposa te contamina a ti tus hijos piensan en algo adulterio todo el mundo en ese hogar en esa familia en esa casa va a ser afectado no hay ninguna noche de placer es un engaño tú trajiste el pecado a tu casa y lo peor de esto es que alcanza a las generaciones porque ese veneno comienza a correrse en la generación entonces cómo afecta a la segunda generación y tus hijos están viendo esto y ellos salen heridos también y si tus hijos no buscan el Señor cuando salen grandes para sanarse y superar esto ellos le transmiten tu pecado a sus hijos a tus nietos y el pecado se transmite de generación en generación usted entendió eso es lo que ese texto quiere decir entonces los cristianos tenemos que aprendérselo neto y sincero y decir perdóname perdóname porque el pecado te va a alcanzar tu pecado te alcanzará eso vamos a resolver esto lo antes posible nosotros jugamos con estas cosas al principio porque no sabemos eso la Biblia dice para asustarte ajá esos antiguos testamentos estas cosas ya no pasan ajá pero tú lo descubres ¿no? y lo aprendes y entonces hay que resolver este asunto eso es lo lindo de Jesucristo es murido por tus pecados y los míos wow la gracia del Señor la gracia del Señor el cristiano que descubre esto y se lo aplica está al otro lado está al otro lado ¿qué? y a ver si como me queda el mal 8 entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo 9 si ahora Señor si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tomamos y tómanos por tu heredad Moisés está diciendo yo sé que somos difíciles pero pero somos tus hijos y vamos a caminar contigo camina tú con nosotros eso es lindo cuando uno abre el corazón de esa manera 10 y él contestó es aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo escuchen cuando esta gente vaya a entrar a la tierra prometida ¿se acuerdan que abrió el mal rojo saliendo de Egipto va a abrir el río Jordán y esa gente va a cruzar por medio cuando lleguen a Jericó los muros esos que la gente creía que no había manera de derrumbar se van a caer en los muros y el señor va a seguir haciendo milagros y maravillas y todo el mundo sabe que Dios está con ellos 11 guarda lo que te mando aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo al cananeo al eteo al pereceo al ebeo y al jebuseo nuevamente es Dios quien los echa afuera 12 guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezaderos en medio de ti el problema de hacer alianza con la gente que iba allí es que eran idolas atrás y se van a contaminar con ellos o mejor para afuera todo el mundo 13 derivareis sus altares y quebrantareis sus estatuas y cortareis sus imágenes de acera 14 porque no te has de inclinar a ningún otro dios pues Jehová cuyo nombre celoso Dios celoso es 15 por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te harás dioses de fundición o sea aquí está el problema no hagas alianza no hagas amistad ni te relaciones con esa gente porque te van a hacer apartar del camino ya te pusiste a adorar el becerro de otros no te pongas con esa gente a adorar a otros dioses ni otras estatuas ni nada de eso ni te mezcles con ellos ni te casas con las hijas de esa gente porque esas hijas tienen a esos ídolos por dioses y le van a enseñar a tus hijos a adorar a esos ídolos ahí está el asunto de los jeruelitas apartarse de los demás y no contaminarse no casarse con esa otra gente está prohibido hasta el día de hoy usted tiene se supone que por ley judía si usted quiere casar con alguien que no es judío que tiene que hacer la persona convertirse en un lenguaje renunciar a todos sus dioses renunciar a su religión ¿está bien? porque si no Dios dice ¿cómo tú vas a terminar? adorando a otro dios ustedes son llamados a ser mi pueblo a veces hay gente cristiana que se ha casado con musulmanes y con gente de otras religiones no se supone que nosotros hagamos eso no se supone que hagamos yugo desigual no se supone que estemos nosotros mezclándonos con los dioses falsos del mundo pero es que me enamoré pastor ¿y no? en el camino yo lo hago cambias si si eso es que se dice 18 la fiesta de los panes sin levadura guardarás esto es desde la pascua ¿no? otra manera de decirlo 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado el mes de aviv porque en el mes de aviv saliste de Egipto es el abasto ¿no? 19 todo primer nacido mío es y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho pero redimirás con cordero el primogénito del asno y si no lo redimieres quebrarás su servicio redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de Eva con las manos vacías al señor hay que darle algo ¿no es que si? lo primero lo primogénito lo mejor y es lo que dice no venga con las manos vacías ¿eh? todavía tengo gente discutiendo si tienen que dismar si tienen que ofrendar ¿pa' qué? yo no creo en eso no venga con las manos vacías al señor se le da lo mejor los primeros frutos al señor se le honra se le reconoce ok si usted no quiere pues no quiere yo le honra yo respeto eso no es que yo estoy de acuerdo pero si usted no quiere no quiere el trabajo mío es decirte da los primeros frutos al señor 21 seis días trabajarás mas en el séptimo día descansarás aun en la arada y en la ciega descansarás recuerden que están renovando el pacto y Dios está haciendo un resumen de las cosas que él pidió ¿verdad? 22 también celebrarás la fiesta de la semana estamos ahora en Pentecostés otra manera de explicar Pentecostés las de las primicias de la ciega del trigo y la fiesta de la cosecha la salida del año la fiesta de la semana es que acuérdense que Pentecostés el día 50 eso pasan siete semanas 49 y el próximo día 50 Pentecostés ¿verdad? 23 tres veces en el año se presentará todo varón en el 22 la primera parte del 22 es Pentecostés y la segunda parte dice y la fiesta de la cosecha a la salida del año eso pasa septiembre cuando termina el año de los judíos tú haces la tercera la fiesta ¿no? que es celebrando que el año culmina están los tabernáculos tú le das gracias a Dios porque Dios proveyó para ti por eso que dice el 23 tres veces porque hay tres fiestas en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel estas eran las tres ocasiones que todo israelita tiene que presentarse al templo ¿ok? 24 porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año esto es espectacular lo que acaban de decir aquí es explicarle cuando usted lo escuche usted dice oh Dios le está pidiendo a todo varón a todo hombre israelita que en estas tres ocasiones vayan al templo a adorar a Dios y traigan sus ofrendas ¿verdad que sí? si todos los hombres tienen que ir allí a Jerusalén al templo ¿quién protege? ¿quién protege el país? en esas épocas no hay soldados israelitas para nada si los enemigos de los israelitas son sabios ¿cuándo atacan? los días de las fiestas religiosas pero ¿sabe lo que está diciendo el Señor? que durante ese tiempo ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentar en otras palabras Dios le está asegurando si ustedes vienen a estas fiestas y hacen esto yo voy a arreglar el asunto de tal manera que nadie invada o ataque Israel en ese periodo los iba a ser cabros protección y vida no se tienen que preocupar solo por obedecer solo por obedecer eso es impresionante eso es impresionante 25 no ofrecerás cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua esto lo hemos hablado antes se tienen que comer todo el asunto ¿no? 26 ¿no? las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios no coserás el cabrito en la leche de su padre 27 y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel y él estuvo escuchen ahora y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches ¿se acuerdan cuando los israelitas se sublevaron? fue cuando él se desapareció por 40 días oye Aarón a nos un becerro de oro ese hombre se desapareció y no sabemos si va a regresar ¿sabes lo que hizo Dios? se lo llevó por 40 días más otra vez otra vez a ver que usted va a hacer a ver 28 y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches no comió pan y me vio agua explícame eso porque porque un ayuno de 40 días sin agua está médicamente es imposible ¿lo mismo que hizo Jesús? lo mismo que hizo Jesús para que lo sepan Elías también bueno cuando Dios te llama a algo como esto Él te da el sostén ¿está bien? esto es algo sobrenatural esto esto usted y yo no lo podemos hacer así y decir ay yo quiero ser como Jesús voy a ayudar 40 días y no va a tomar agua no no lo intente a ver y el segundo la segunda mitad del 28 dice y escribió en las tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos 29 y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y yo uso esta palabra para que un término moderno contemporáneo de nosotros que lo entendamos estaba radiactivo el hombre miría pastoria a diferencia de la otra vez no bajó así no bajó así pero ya esta vez había visto la gloria o sea que lo que Dios le está mostrando la manera que Dios se le está apareciendo ahora es otro es otro ¿dónde está? ¿en el 30? y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él entonces tú sabes que a veces las hermanas se ponen el lápiz de labio y dicen ay yo no quiero que nadie me vea porque este color no me pega o que se yo imagínate si toda tu cara estuviera brillando ninguna hermana sale de la casa así ninguna hermana y Moisés estaba caminando por allí y no sabía que estaba brillando ok ¿dónde estoy? 31 entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés le habló después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí y cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios en ese jueguito todos los hermanitos estaban parecía una bombilla Moisés cuando usted sale de hablar con Dios ¿cómo usted sale de ahí? yo he escuchado hermano decir me siento que estoy en las nubes yo ni toco tierra estoy en el espíritu ¿verdad que sí? uno sale ¡wow! el domingo yo me sentía así es increíble pero el domingo yo me gocé yo sentía la presencia del Espíritu Santo Dios sentía que estaba en las nubes así flotando me gocé tanto es una cosa tan especial que sentí eso así que uno se siente ¿verdad? y es una experiencia única y especial o sea yo yo me alegro mucho que la presencia de Dios esté fluyendo así en nuestra iglesia es un río eso va a aumentar eso va a aumentar ¿está bien? y y es un río que empieza a llevarse a la gente tírate en el río no hay que ir al lago si tú quieres el río del Espíritu Santo te viene y te zumbas eso es una gran bendición comentarios reacciones al estudio de esta noche a las palabras pastor de la Biblia no en base a lo que usted estaba diciendo de lo que Dios le había prometido al pueblo que en las fiestas él los iba a acercar pensando yo y nunca se registra en la escritura cuando los pueblos atacaban a los israelitas nunca ya era en la fiesta nunca 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 ocurrió si nunca ocurrió porque la escritura no revela eso cuando uno lee en el antiguo testamento inclusive en el nuevo testamento no se registra que hubo ataques de los pueblos que eran sus enemigos que fueran en las fiestas ya sobrenatural sobrenatural muy bien para resumir y concluir esta noche tenemos un pueblo que es duro de Luis rebelde que tiene problemas de autoridad tiene problemas siguiendo instrucciones pero tenemos un Dios que los ama que persevera con ellos y el mensaje para ti para mí en esta noche es igual a veces tú y yo no obedecemos a Dios no somos tan fiel como debemos ser y a lo mejor nos merecemos que nos formiden pero Dios persevera contigo y conmigo y nos ama y nos perdona si no fuera por la misericordia del Señor hermano nosotros no estuviéramos en pie vamos a dejarnos de bromas y de juego porque esa es la verdad si no fuera por la sangre de Jesucristo estuviéramos consumidos este es el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros este es un misericordia a mí lo que me impactó donde habla que que Moisés puso su su rostro sobre el piso se arrepintió pidió o sea oró verdad al Señor y él restableció el pacto con él muchas veces en el día de hoy vemos personas que han pecado por ejemplo han caído en el adulterio o han hecho algo que ha ofendido la presencia de Dios y se sienten como solo se sienten ese frío de que el pecado nos separa de Dios entonces simplemente el voltearse hacia Dios pedir perdón arrepentirse de verdad hay gente que quiere hacer sacrificios para ganarse el perdón de Dios y Dios no está pidiendo eso es simplemente que reconozca a uno que le pida perdón y ahí él restablece de nuevo la relación con nosotros cuántas personas por no reconocer esto se han ido alejando y se han quedado muertos espiritualmente no quieren venir a los pies de Cristo de nuevo miren esto en el Padre Nuestro Señor perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos quiere decir que Dios lo que nos está diciendo es hey si yo te perdoné a ti tú debes perdonar a los demás y tú debes pedir perdón uno da por gracia lo que por gracia ha recibido ¿verdad que sí? y tú demuestras que tú amas a Dios cuando tú perdonas a tu hermano nosotros no somos los que cortamos y le damos la espalda porque amamos el amor de Dios supera todo eso si no no podíamos hacerlo por eso es que el texto dice ¿cómo sabemos que somos cristianos? porque nos amamos los unos a los otros pero es que a veces la persona no se ama así mismo esta semana conocí yo a un señor que fue diácono y estaba en la finanza que se yo y hubo un desfalco en la iglesia y él dice que eso entristeció su corazón y él no no puede es algo que le indigna y por eso no ha podido volver a restablecer no quiere ir a la iglesia no quiere saber nada con Dios porque eso le dolió mucho que pasara esto entonces yo digo que si solamente el señor pues ayúdanos yo no sé si el tú que ves no porque él no dijo eso pero y uno lo ve no tengo ánimo de nada no quiero saber nada ni de iglesia simplemente porque hay una una rabia y un dolor adentro de él que él no no ha podido este no sé delante de Dios él no ha podido soltar eso ok vamos a analizar eso y vamos a ver cómo lo manejo eso de de usar los fondos de la iglesia para otras cosas es el mismo pecado que cualquier otro si en otras palabras estamos si alguien en nuestra iglesia usa el dinero para otra cosa está violando la confianza y el amor de cada uno de nosotros si alguien usa los fondos de la iglesia para algo que no debe ser que tiene que hacer pedir perdón decir y pasó esto pero si lo esconden lo siguen haciendo pues yo puedo entender ese hermano si eso es lo que está ocurriendo allá si eso es lo que él dice ajá es otra cosa pero que es un pecado que que él dice Dios le dijo pues solamente pídele al Señor que lo ayude y yo sé que el Señor va a volver a bueno lo que le puedo ayudar a es que los demás los que estén haciendo eso en esa iglesia reconozcan su pecado lo admitan y lo confiesen eso los demás lo pueden perdonar pues eso perdona perdona mi entidad como yo perdono pero si no hay ese tipo de confesión de pecado es difícil restaurarnos y reconciliarnos lo que queda es una herida lo que queda es una herida so esa es mi sugerencia para cualquier hermano en cualquier iglesia si tú tienes un cargo en la iglesia cumple tus responsabilidades delante del Señor porque el Señor te está mirando con honestidad y nuevamente yo no estoy diciendo que te va a caer un rayo encima pero si tú robas en la iglesia tu pecado te alcanzará tenlo por seguro antes de fallarle a la iglesia en general le han fallado a Dios porque es algo que le pertenece a Dios y robaron a Dios le están robando a Dios así de serio es eso gracias al Señor que nosotros no tenemos esa experiencia en Génesis pero puede ocurrir algún día que alguien venga y haga eso so como lo manejamos pues vamos a ver si el hermano o la hermana dice viene la presidenta la presidenta mire pasó esto y la presidenta la junta viene a mí y le dice pastor mire quiero que sepa esto entonces viene que es un momento de restauración y reconciliación pues yo puedo enojarme con el hermano o la hermana pero lo que pasa es que dijo la verdad entregó el dinero lo hizo bien entonces en ese momento podemos perdonar no quedan esas heridas pero para eso requerimos un hermano que actúe bien que haga las cosas bien obviamente en el ejemplo que me diste de esa persona no está pasando eso le quedó esa herida bien fuerte seguro y yo se lo digo a todo el mundo pues yo soy así si yo estoy en una iglesia donde yo veo que están usando mal los fondos de la iglesia yo no me quedo en esa iglesia son ladrones él dice que el que le roba a Dios le roba a cualquiera y por eso yo no quiero estar ahí pero el hermano lo que debe hacer es ¿hice otro sitio donde adorar? si es que si es que esta situación persigue ya porque es que a veces yo digo que a veces este abrazamos unas cosas y entonces no queremos insertarnos en el amor y la misericordia de Dios y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y hacia donde Dios nos quiere llevar ahora te lo voy a hablar del otro lado ahora porque lo que te voy a decir también está en la Biblia y yo no conozco al hermano y no conozco yo asegurarme que estamos hablando de todo lo que está en la palabra dice la Biblia contra un anciano no admitas ninguna acusación anuncia ¿por qué? dos o tres testigos y como somos duros de servir hay gente maniática en todas nuestras iglesias que hacen unas alegaciones que no son ciertas yo tengo que ser bien precavido yo escucho a alguien la gente cada rato me voy a ir a aquella iglesia porque son unos pillos y ladrones yo no sé si son pillos y ladrones eso dice esa persona y yo no voy a acusar a ningún pastor de ser pillos y ladrones yo no tengo evidencia de eso lo que yo sí sé por mis años en el ministerio es que hay gente que se las inventa este bro dice que hasta la policía llegó porque el pastor sabía de eso y que no hicieron nada y a él le duró mucho dice porque el que juega con lo que es de Dios no tiene respeto por nadie parece que se comprobó pero yo digo que triste verdad en cuanto yo no puedo buscar los límites de espiritualidad de nadie porque yo no soy yo pero por lo que él está diciendo es que entonces él no había llegado a una madurez para entender mira como lo vamos a decir aquí en Génesis como nosotros administramos el dinero en la iglesia cristiana en Génesis nuestra iglesia es un presupuesto se presenta la junta la junta la aprueba se presenta toda la iglesia en la asamblea anual eso se discute y todo el mundo lo aprueba la iglesia autoriza los usos de los fondos de la iglesia en nuestra iglesia ni 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 yo ni nadie puede coger dinero y usarlo y gastarlo porque eso lo tiene que aprobar la iglesia y cuando la asamblea anual no está en sesión se le ha encomendado a la junta administrativa administrar los fondos de la iglesia por eso los tesoreros reciben el dinero lo depositan lo contabilizan hacen los informes y al fin del año la junta de representar los informes de ustedes lo único que te quiero decir es así es que si eso no está pasando allá pero yo no me atrevo a decir una cosa o la otra porque yo no estoy allí y yo no sé yo no sé ¿está bien? hay gente que no entiende los procesos administrativos ¿verdad? hay gente que no sabe algún presupuesto por ejemplo mentirio de damas o mentirio de estas levanta sus fonditos las hermanas aportan porque quieren su actividad pues nosotros vemos eso con bien eso es un ministerio de la iglesia usted sabe dónde está eso en el presupuesto de la iglesia allí en el presupuesto porque es un comité es un ministerio de la iglesia mayordomía mayordomía ¿dónde está eso? en el presupuesto de la iglesia y eso se informa todos los meses la tesora tiene que decirlo cuánto recaudaron cuánto hicieron la actividad todo tipo de cosas eso está en el presupuesto de la iglesia eso lo autorizó la iglesia eso va al fondo de la iglesia cuando usted aporta a damas cuando usted aporta a los caballeros cuando aporta mayordomía ¿sabe lo que dice? iglesia cristiana y va al fondo general nadie puede decidir qué se hace con ese dinero ¿quién decide? la iglesia la iglesia eso es la manera que lo hacemos en nuestra congregación como lo hacen en otros sitios allá ellos pero gracias a Dios nuestros libros están claros y nuestros procesos están claros yo me molesto cuando alguien trata de hacer algo distinto no, no, no se va a hacer así y yo sé por qué se va a hacer así ¿está bien? porque entonces nosotros tenemos que rendirle cuentas al señor pero yo como pastor y los líderes le rendimos cuenta a usted ¿está bien? parece que en esa iglesia no había ese proceso porque no hay administración apropiada y lo triste y lamentable es el dolor que puede ocasionar a otras personas una actitud así nosotros tenemos 40 problemas hay gente maniática pero ese problema no lo tenemos gracias a Dios ¿me entendieron? a mí hay gente que se queja por la música o por esto pero nadie en nuestra iglesia por lo menos en los tres años que estamos ha dicho aquí se jugaron tantos chavos ni en una sola vez o acaso usted sabe de algo dígame dígame eso no ocurre gracias al señor tenemos esa paz para los músicos que se agreglen es broma es broma es broma vamos a terminar esta noche gloria a Dios le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del estudio bíblico de la semana que el señor te continúe bendiciendo